y en Gulfstream Park, así que a disfrutar de la tarde de carreras hoy en Laurel Park en Maryland. Vamos a ver qué sucede en esta primera carrera, son 1.100 metros, repito, para caballos de 3 y más años de edad, cuadrando el 7 el ejemplar Pure Spring, está fuera el 14 el ejemplar Stormy Forecast, atención, segundos apenas, el juez atento. Vamos a ver qué sucede, el juez atento, están todos adentro, vamos a esperar que el juez, de la partida, arranca mala la partida para el 5 Self Star, tiene problemas y se quedó en el último lugar, viene rápidamente Todd Hatsiri a tomar el primer puesto, ataca por la parte externa el 12, el ejemplar Mr. Fixie toma el primer puesto, ataca por la parte externa de la cancha, el número 14 Stormy Forecast, se acomoda en el tercero, en el cuarto Ian Never, viene apareciendo en esa posición por dentro, en el quinto intenta meterse por la parte central de la cancha, el número 8 Alcacer, luego viene pasando el número 10 Doshawana Salsa, junto al número 11 Circle of Light, dejando en los últimos lugares al 5, el ejemplar Celos Star y al número 13, el ejemplar Ray Clark Row, está en punta, el número 9, el ejemplar Christian Bax, está adelante, el número 12, el ejemplar Mr. Fixie, ataca en 22-4, Mr. Fixie está adelante, insiste por la parte central de la cancha, el número 4, el ejemplar Toca City, cuando ingresan ya a la recta final del Abre del Par, está en punta Mr. Fixie, trae ventaja de dos cuerpos, se le acerca el 10, el ejemplar Doshawana Salsa, ha escapado el 12, Mr. Fixie, el de Linda Rice, insiste, Doshawana Salsa por la parte central de la cancha, pero tarde, les gana de punta a punta con Horacio Caramano, fácil, trae dos cuerpos, les ganó el 12 Mr. Fixie, que la primera competencia, segundo en raya para el 5, Self-Star, tercero para el ejemplar Doshawana Salsa, número 10.